Bueno, yo estoy encantada con estos partos en agua, porque es de verdad como asistir al milagro de la vida, ¿no es cierto? Es como tener el testimonio vivo de un nacimiento, es así como que lo máximo. Y hoy está aquí con nosotros también Alejandra Reyes, que trae a su bebé Nicolás, de dos mesecitos de nacido. Bienvenida Alejandra, que nos platica también, ¿cómo fue esa experiencia del parto en agua? Pues a diferencia de mi hija, que fue una cesárea, el parto en agua fue una maravilla. La verdad es una experiencia que no puede uno explicar al momento, ni cuando te preguntan, porque es una experiencia completamente diferente. Aquí vemos al papá, que estaba en Latina contigo. Mi esposo en Latina, estuvo también mi hija de ocho años, ella compartió con nosotros el nacimiento de su bebé. ¿Y no se impresionó? ¿No se impresionó por el parto? Pues más que impresionada, yo creo que estaba emocionada, ya con la espera de su hermano, porque llegó después de ocho años. Ahí está tu hijita, mía, en primer plano. Sí, ella fue la que... Porque Alejandra tuvo diabetes gestacional. Desarrollé diabetes gestacional. Ah, el bebé venía muy grande, de hecho pesó tres kilos y medio y ella es chiquita, mía, uno cuarenta y ocho. Y los médicos me manejaban que pues no podía hacer un parto en agua, ya que tenía una cesárea anterior. En la cesárea anterior me manejaron que era preeclampsia, entonces con la estatura, la diabetes gestacional y pues la edad, sobre todo también que ya los doctores manejan que a partir de los treinta y cinco años ya es una edad materna longeva, por decirlo así. Y yo tengo treinta y ocho años, entonces como que se me complicaban muchas cosas. Ay, ¿qué estabas sintiendo? Cuéntanos, ¿recuerdas? Pues estaba con las contracciones, ya estaba con las contracciones. Sí, un poco de cólico, sobre todo es el cólico, las contracciones que yo no tuve durante la... Nervio, angustia, incertidumbre. No, pues más que nada ya la espera, ya como que desesperada por tener a Nicolás ya en los brazos. ¿Estabas tranquila? Pues también a mí me dieron un poquito de alcohol para tranquilizarme y perder el miedo. ¿Cuántas copitas te tomaste? Dos, solamente dos, solamente dos, pero quiero también hacer énfasis de que ahí se ve una parte de la familia, ¿no? Pero la familia de mi parto en agua es mucha gente que está también detrás de Gaby, mucha gente que está apoyándonos en todo momento. Gaby en los cursos, bueno, o sea, yo qué te puedo decir que a diferencia de la cesárea, que es el ambiente de un hospital, no es nada comparado con lo que fue mi parto en agua. O sea, ¿sí lo recomendarías? Lo recomiendo muy ampliamente. Yo quedé fascinada. Si pudiera tener otro bebé, créeme que sería también parto en agua. Pero no, ya cerraste la fábrica. No la he cerrado, pero por salud se supone que ya no lo debo hacer, sobre todo por la diabetes gestacional que desarrollé. Y cabe... puede ser que en determinado tiempo pueda desarrollar diabetes. Ok. Asepsia, toda esta sanidad que se necesita para un parto, ¿cómo lo aseguras, Gaby Sebadúa? Mírate que ahorita observando las escenas, recordar es volver a vivir. Y la verdad, el parto de Ale fue un parto muy padre, porque lo deseaba con tantas ganas, pero tenía tanto miedo cuando llegó a parto en agua. Por todo lo que le había dicho su familia, lo que le habían dicho sus médicos. Él no ya lo tenemos, chicas. Tú decides cómo quieres tener tu parto, tú decides cómo quieres hacer el proyecto del nacimiento de tu bebé. El momento más importante de la vida es el nacimiento de este ser humano. Así es que les tenemos una sorpresa. Yo quisiera que tú les dijeras a todos los que nos están viendo y a todas las mamás que ya les llamaron, que vean el programa, que inscríbanse a esto. Ay, pues sí, porque además le agradecemos mucho a Gaby la oportunidad que nos está dando a 10 mamás, bueno, papás, vamos a hablarlo en pareja, 10 papás para que se preparen, para que tomen el curso y decidan si quieren tener al final su bebé en agua. Y por otro lado también la oportunidad de que un parto gemelar tenga el 90% de beca, digámoslo así. Pagarían solamente un 10% en este servicio. ¿Es caro? ¿Sale más caro que tenerlo en un hospital? Bueno, realmente no estamos entre los costos más caros ni los más baratos, pero sí estarían pagando un costo como de 7 mil pesos aproximadamente los que tengan, bueno, el parto gemelar que se escribe a través de ustedes. ¿Solamente pagarían el 10%? No, 7 mil pesos, realmente es como que el 20%, ahora vamos a ayudar como con el 80%, pero me salté tu pregunta porque me emocioné con las imágenes. Sí, ¿cómo cuidas esto de que no se vayan a infectar los bebés porque nacen a un medio que ya no es tan cuidadito como la placenta, tan cerradito? Bueno, realmente la tienes desinfectada con químicos y se les hace cultivos cada cierto tiempo. Hasta ahorita no hemos tenido ningún bebé contaminado. Los médicos dicen que no está aséptico, que es aséptico. Bueno, les puedo decir qué pasa con los bebés que nacen en los caros, que nacen en el metro, en sus casas. No son bebés contaminados, tampoco los bebés que nacen en agua son muy cuidados y realmente no hay contaminación como tal, son bebés muy sanos. ¿Tienes un pediatra al lado? Porque ya ves que luego le sacan las flemitas y todo esto. Bueno, tenemos un equipo, el equipo de mi parto consta de un ginecólogo para en caso de una necesidad de una cesárea, que también te puede llevar el control si tú lo deseas. Contamos con la doctora Enis, que también es médico general, que nos ayuda a recibir a los bebés. Entonces, contamos con psicólogos, nutriólogos, bueno, todos los que nos inscriban aquí a tu correo electrónico, a tu Face, vamos a seleccionar solamente 10 mamás que escojan. Aquí ya está teniendo su bebé, ¿eh? Ay, el momento crucial. No, es que está tan desinocionado, amigos, imagínense. Sí, ya. Ya te cambió la cara. Julieta, ¿cuál sería la pregunta que tienen que...? Bueno, ¿por qué quisieran tener esta experiencia? Pueden escribirnos a través de Facebook, que es Mamá en Construcción. Ahí se van a dar los primeros 5 que nos respondan a esta pregunta, ¿por qué realmente quisieran tener este curso? ¿Qué les llama la atención para tener este parto en agua? Y otros 5 nos vamos a dar a través de nuestro correo electrónico, que es mamá.pctv.mx. ¿Te parece, Gab? Me encanta la idea y yo quiero comentarles que nuestras estadísticas son las siguientes. Hemos tenido partos después de dos cesáreas, parto vaginal después de una cesárea gemelar, mamás de 13 años, mamás de 45 años, o sea, el no, ya lo tienes. Y si tú tienes una mami que está esperando bebé o tú eres quien estás esperando bebé y quieres defender el derecho de parir, inscríbete a este proyecto que te estamos invitando, el curso completamente incluido, si tú dices por qué quieres parto en agua. Pues muchísimas gracias por esta oportunidad que le das a todas estas parejas. Les podemos decir también nuestra página para que también nos vayan siguiendo. Por favor, por favor, lo hemos visto, lo hemos visto aquí en el programa. El www.mipartoenagua.com.mx o el www.partoencasa.com.mx. Y bueno, también los que nos quieran llamar al 1040-9898 o 5273-1814, 5273-1814. Pues ahí está la alternativa. Muchas gracias a Gabriela Cebadúa, partera, con más de 12 años de experiencia y casi mil partos en agua. Gracias, Alejandra. Gracias. Felicidades por este pequeño Nicolás. Y gracias a Gabriela también por todo el magnífico trabajo que hace. Bueno, y a ustedes por haber hecho una mamá de construcción, porque el mejor momento es desde el nacimiento, la construimos mucho, mucho, mucho mejor. Pues gracias y hasta la próxima. Muchas gracias.